La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Este sistema económico no nos permite trabajar a tantas personas como quisiéramos. El pueblo mexicano es muy luchón y muy trabajador. Sin embargo, el sistema y la forma en la que están distribuidos los ingresos y los empleos no dan oportunidad a todos. Y uno llega a ver que la desesperación por tener un modo de vivir y sobre todo un modo honesto llega a tales niveles que hemos visto gente que se pelea a golpes en ferias de empleo. Y bueno, otras peleas llegan a otros lados, ¿verdad? Pero la competencia es fuerte. El caso entre los taxistas y los conductores de Uber es en esos términos. Son dos grupos sociales, dos gremios que intentan ganarse la vida y llevar el pan a su casa y que se enfrentan en una batalla feroz por poder hacerlo sin perjudicar a nadie, simplemente ganándose ellos el pan. El grave problema de esto es que el mercado no da para ambos. Los taxistas han perdido buena parte de sus ingresos a partir de la llegada de Uber. Y ellos han respondido con una batalla frontal, primero con protestas frente a tránsito del Estado, con manifestaciones en sus propios vehículos e incluso con un amparo legal en el que señalaban todas las cuestiones que los mantienen competencia desleal. Es verdad que los taxistas cumplen muchas reglamentaciones que los conductores de Uber no, al menos frente a tránsito del Estado, como traer uniforme, tener el coche con ciertos logotipos, cubrir capacitaciones, etc. Uber basa su rentabilidad justamente en poder escapar a la definición de ser un transporte público. Es básicamente un transporte entre particulares, aunque si lo vemos objetivamente, en realidad lo que hace es un transporte de pasajeros, pero gracias a eso ha podido escaparse de todas las reglamentaciones que hay en el transporte público. Los taxistas hasta ahora se habían empeñado en buscar a los culpables, a los responsables, pero no las soluciones. Leo con gusto que ahora están pensando en mejorar su propio servicio a través de una aplicación que muy probablemente los ponga en mejores condiciones de competir. Finalmente, la gente que utiliza Uber, más allá de cualquier cosa, lo que está buscando es saber cuánto va a costar su trayecto, la distancia que se va a recorrer, por qué camino se va a seguir, el nombre y el apellido del conductor, por cosas de seguridad. Y todo eso hasta ahora no lo habían podido ofrecer los taxistas. Ahora parece que a través del Politécnico Nacional buscarán hacer una aplicación en la que puedan estar en condiciones de ofrecer las mismas cosas sin perder su servicio de taxis. Esto es muy bueno porque permitirá que ambos gremios tengan mejores condiciones de trabajo y finalmente también que los usuarios tengan un mejor servicio. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.